¡Ey! Hola, sí, tú, a ti te digo, la que me está mirando, la que tiene los ojos bonitos, la que tiene una sonrisa resplandeciente, tú, mujer, luchadora, que se pone todo ante ti, que no te rindes. Gracias por ser mujer. ¡Hola, chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Lorena de Mis Pequeños Secretos y aquí os traigo un nuevo vídeo. Bueno, como me veis, me he puesto... me quito las gafas... Woman Power. Bueno, este vídeo viene un poquito tarde, ¿vale? Porque lo que... de haberlo sacado tenía que haber sido el lunes. Pero, bueno, creo que el Día de la Mujer... ¡Felicito a todas las mujeres! Todas preciosas, todas luchadoras, todas emprendedoras, todas que no rendís nunca y seguir así. ¡Qué felicidades! Porque el Día de las Mujeres son todos los días, ¿no? Nuestros 365 días del año. No es un día específico. Nosotras tenemos el poder. Nosotras podemos con todo lo que si no nos venga y eso hay que tenerlo aquí directamente. Hacemos muchísimo y tenemos que seguir demostrándolo, por supuesto que sí. Que, bueno, el vídeo de hoy os quería hacer un unboxing con cositas que me llegaron. Lo que pasa que, bueno, pues justo es que me llegaron el... me llegaron ayer y... y nada, lo... no he querido hacer y sacarlo directamente aquí. Porque, bueno, en principio, pues tengo aquí cositas que os quiero y... y en enseñando. Y quería aprovechar, digo, bueno, pues qué mejor momento y aprovechar lo que es la semana. Si se puede decir y que... que es eso lo que os decía. Que el Día de la Mujer es siempre, cualquier momento, pues es para disfrutar. Y, bueno, pues me llegaron unos productos de especial el Día Internacional de la Mujer y, bueno, pues va a salir hoy miércoles, pero no pasa absolutamente nada. Como os digo, bueno, me encantan. Ya sabéis que me gusta muchísimo recibir cositas y, sobre todo, bueno, pues probar y poder contaros a vosotros. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Voy a ir a hacer un vídeo desde otro rinconcito mío. Bueno, este es mío de la habitación con mis cositas, mis fragancias, mis diademas, ya sabéis, y mis cuadros, como me caracterizan a mí. Y, bueno, pues nada, sin filtros, no llevo nada de maquillaje porque quería ponerme esto, el Woman Power. Y, nada, así que, pues empezamos ya. Bueno, pues en primer lugar os quiero enseñar el champú seco Batiste que ha sacado una edición limitada de Wonder Woman, Mujer al Poder. A mí me gusta mucho Batiste, yo suelo utilizarlo, sobre todo, bueno, porque como no me lavo el pelo todos los días, pues la verdad es que siempre me ha gustado. Y la verdad es que lo bueno que tiene es que todo lo que utiliza Batiste, pues no nos daña el pelo. Y entonces, bueno, ya sabéis que Batiste es un número uno en ventas en España y en el mundo. Y creo que ya son 80 años desde esta mujer, desde que se creó Wonder Woman, que hay que decir que son bastantes años. Hace muchos años. ¿Quién no se ha disfrazado de Wonder Woman? Yo la primera en carnavales. Y, bueno, pues contaros. A mí me gusta, pues es utilizarlo los días que a lo mejor no me lavo el pelo o cuando no toca a lo mejor la parte de arriba, a lo mejor tengo un poquito de grasa. Bueno, pues porque no te apetece en ese momento o no tampoco quieres lavártelo, bueno, pues utilizamos el champú en seco. Lo bueno que tiene es que no utiliza agua, además tiene una base de almidón de arroz. Y, bueno, la verdad es que el packaging me gusta mucho. Este de Wonder Woman y al final lo puedes utilizar en cualquier momento. Incluso, bueno, pues, a ver, este porque es en tamaño grande, pero también tienen pequeñitos en tamaño que los podemos llevar en el bolso y en cualquier momento poder utilizarlo, claro está. Uno que tiene Batiste, pues que mantiene el pelo durante más limpio, ¿no? Pero en cualquier situación, los prolonga también entre lavados. Y la verdad es que, bueno, yo cuando lo empecé a utilizar hace ya, pues unos cuantos años, unos cuantos años, bueno, dos o tres años, creo, más o menos, que llevo utilizando Batiste. Además te deja el cabello, pues, más limpio, también sano, pues lo digo, por los ingredientes que utilizas. Lo que se hace, más bien, directamente, tú coges lo que es el pelo, coges a lo mejor así en mechón, a distancia más o menos, pues de unos 30 centímetros. Lo rociamos, luego nos lo movemos un poquito con las manos y te deja el pelo. Ahora porque yo me lo acabo de lavar, si no, lo haría. Pero bueno, la verdad es que mola muchísimo el packaging y nada, lo podéis utilizar cuando lo necesites, en cualquier momento. Así que lo han sacado y está fenomenal. Más o menos, bueno, podéis utilizar en la página web de Batiste, tengo aquí apuntado a batistehair.es, pues podéis hacerlo con ello. La verdad es que mola mogollón. Y bueno, qué es decir que con el shampoo me llegó un detalle de que lo quiero abrir con vosotros, que es que ni lo he abierto. O sea, que es que he esperado, he esperado para hacer el unboxing. ¡Hala! ¡Cómo mola! Mirad, una súper taza para mis desayunos, mi café, con manía, qué chulo, cómo mola. ¡Hala, qué guay! A ver, señala aquí. Ahora rompo la caja. Ya veréis. A ver, la podéis sacarlo y podéis enseñaros la tacita. Ahora. Mirad, cómo mola. Aquí mis cafés van a ser de otra manera, ¿eh? ¡Uuuh! Como, qué chachi, qué chulo. Ahí está la caja, me gusta muy gullón. No es a mí que me la voy a quedar. Aunque se me ha roto un poquito aquí, pero bueno. Eh, nada. Eso en cuanto al tema de Batiste. Bueno, ya sabéis también que hago ejercicio. Eh, bueno, ahora a lo mejor no todos los días que yo quisiera. Y a lo mejor no tanto de la misma intensidad. Ya sabéis que por el tema del pie, que estoy mejor. Que estoy con el tema de las plantillas. Pero ahora estoy haciendo mucho más bici que tenemos en casa. Bueno, pues, eh, yo utilizo mucho la marca Quirocrim. Y me ha llegado este pedazo de bote que ya tengo. Vamos, no te digo yo para cuánto. Es muy importante también mantener esos músculos y esos ligamentos a la hora también de hacer ejercicio. Tanto prepararlo como, bueno, el break como el post. Entonces, es muy importante para mantenerlos sanos para poder seguir haciendo ejercicio. Bueno, pues, Quirocrim me ha mandado la cremita. Y mirad que, toma ya, la cuerda. Si es que va todo junto. Pues mirad. La verdad es que yo tenía una cuerda. Ay, que sea, no sé de meterlo en la bolsa. Yo tenía una cuerda, pero es súper larga. Así que esta me va a venir fenomenal. Yo de Quirocrim lo he utilizado. Y sigo utilizando porque la tengo. Además tiene una base de árnica, lleva hipérico y lleva caléndula. O sea que la verdad es que es una crema, pues eso, para evitar lesiones, para evitar dolores musculares. Y yo la suelo utilizar mucho después de hacer ejercicio. Cuando me da una paliza en la bicicleta. La verdad es que luego lo noto muchísimo. También te he de deciros el hipérico. El hipérico es fotosensible. Por lo tanto, yo, por ejemplo, ahora porque no tomamos el sol ni nada de nada. Pero lo suelo utilizar, si puede ser también mejor, en verano por la noche. Cuando se hace de deporte. Lo digo porque es fotosensible. Si haces por la mañana ejercicio, te echas la crema y te vas a tomar el sol. Pues yo siempre recomiendo no utilizarla. Y sería como el que lleva el hipérico. Pero que la verdad es que es una pedazo de crema. No sé ponerlo porque es que no sé cómo se va a ver. Pero bueno, la verdad es que está muy bien. Es una crema muy ligera. Se absorbe muy bien. Nos va a ayudar a prevenir las lesiones. A mejorarnos después de hacer el ejercicio. Para que la musculatura no se venga dañada. Y tengamos luego problemas posteriores. Por supuesto, otro tema importante al área de este ejercicio. Hay que mantener ciertas pautas. Hay que beber mucha agua. Siempre el calzado tiene que ser adecuado al ejercicio que estamos haciendo. Ropa cómoda. Deportiva. Vamos a hacer un deporte con ropa encima que nos pese. Que tiene que transpirar muy bien. Y el calzado es muy, muy importante. Así que yo también siempre digo que por favor en el calzado pues ya se vas a correr. O si vas al gimnasio. O vas a hacer de casa. Pues que sea uno específico. No unos tenis. No unas vans. Nada de nada. Fuera zapato deportivo adecuado. Porque luego al final vienen los problemas. Así que la crema os digo. El tamaño de esta son de 250 mililitros. O sea que te da para bastante bien. Y además tiene un aroma muy, muy bueno. Así que, así que nada. Bueno, a mantenerse los músculos a raya con Kilo Cream. Bueno, ya os contaré en qué tal mi experiencia con saltando a la comba. Bueno, otra cosa. O sea, es un ejercicio cardiovascular que no veáis. O sea, es buenísimo saltar a la comba. No podéis imaginaros las calorías que se queman. Así que, mira, voy a hacer un reto. No sé si me salto. Hace muchísimo tiempo que no hago vídeos de ejercicio. Pero es que aquí en casa no sé dónde ponerme. Y me gustaría salir al parque a hacer cosas. Pero bueno, voy a intentarlo. Pero voy a hacer lo de los retos de saltar a la comba. Me parece interesante. ¿Qué os parece? Sacar unos vídeos. Mira, mira, mira. Eso me ha corrido una idea. Voy a hacer unos retos. Me voy a grabar. Y durante un mes. Venga, un mes. Me trata de ver cuánto aguanto saltando a la comba. Y os lo voy poniendo. Voy a ver si consigo abrir esto. Ay, por Dios. Así, mira. Sí, 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 sí. No. Así, sí, 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 sí. Es para saber si es muy grande o no. Qué bruta soy, eh. No, en vez de utilizar unas tijeras. Pues yo voy, así. Nos ha pasado que cuando erais pequeños teníais que abrir algo y, bueno, quitar alguna etiqueta. Y por no ir a por las tijeras. Sí, sí, sí. A que por no ir a por las tijeras. Hacéis así. Con todos los dientes. Sí, sí. Yo eso, yo, yo era una de esas, sí. Sí, sí. Ay, a ver. Es que quiero saber si es muy grande o no. Porque dirá mi marido que se queda con una y yo me quedo con la otra. Pues eso. Voy a necesitar. Y que soy fuerte. Hombre. Hombre, que si no te ves esas sesiones de gimnasio. En casa. Uh, se ha caído. Bueno. Ah, no, pues está fenomenal. Me gusta más esta. Yo me quedo con esta. Que la otra es súper larga. Qué bien. ¡Hala! Ya tengo mi combita. Para saltar. ¡Qué guay! ¡Qué bien! Ah, mira, para poder saltarlo. ¡Hala! Preparada para una sesión. De gimnasia. Bueno, ya sabéis que con el tema de los pies. La verdad es que los pies es un tema muy delicado. Porque al final toda la base va entre... Van en los pies. Todos los días andamos. O sea que el mayor peso se lo llevan los pobrecitos míos. Y hay que prestar un poquito de atención. Así que también me ha llegado de Salvelox. Este tratamiento para de pies. Además lo empecé a probar en verano. Ya lo terminé. Además yo creo que lo saqué en uno de los vídeos de productos terminados. Y también estas... Estas... Bueno, yo no lo llamo... Bueno, utilitas. Son blisters. ¿Vale? Para protegernos. Bueno, pues aquí tenemos ampollitas. Ahora os lo enseño bien. La verdad es que fenomenal. Que fenomenal. Que también me llevo un surtido en verano. Y los hemos utilizado. ¿Qué os tengo que decir de la crema? La verdad es que la crema me ha gustado mucho. Porque también es un tratamiento preventivo. Para tratar, por ejemplo, pues el pie de aldeja. Las callosidades. Las grietas. Los olores también. Va de los pies. Y la verdad es que el tamaño... Lo digo ahora mismo. Si lo veo. Son de 100 mililitros. ¿Vale? Este es el botedito. Y se llama Food Rescue. Me gusta. Como los he hecho yo. Lo tengo a... Bueno, lo tenía. Ya se me ha terminado. Estaba con otra. Pero me lo pondré justo en la mesilla de noche. Porque antes de acostarme. Siempre me tengo que echar crema en los pies. Yo no me puedo meter en la cama. Sin echarme crema. Bueno, pero obviamente. Habiéndome lavado los pies. Por supuesto. Pero que te deja la sensación. Y si aprovecho. Y me hago también un masajito. ¿Qué más os tengo que preguntar? Pues voy a empezar con el Food Rescue. Bueno, siempre con los productos. Bueno, pues nos suelen mandar un poquito de información. Y leyendo que lo tengo aquí delante. A mí me gustaría. Os lo voy a leer. Para que lo tengáis un poquito en cuenta. Como os he dicho. Las personas que por ejemplo realizamos mucho deporte. También los pies sufren. Y yo lo sé. Porque antes de que me pusieran plantillas. Bueno, pues al final. Se me creaban como durezas en los dedos. Gordos del pie. Y eso es por el tema también de la pisada. Por lo tanto, bueno. Por los pies siempre. Yo me los he cuidado mucho. Pero sí que es cierto que bueno. A raíz ya de las plantillas. Madre mía. Como estoy hoy. Se nota que estamos a mitad de semana. Las plantillas pues mucho mejor. Y además los pies siempre, siempre los trato. Entonces. ¿Qué cuidados deberíamos de tener? A ver. Prestar mucha atención al calzado. El calzado tampoco os tiene que apretar. Y tampoco os tiene que quedar muy holgado. O sea. Vuestro número. Punto. ¿Qué más? Bueno. Por supuesto. Abrocharse bien. Si son de cordones. No llevarlos desabrochados. Porque al final. Va bailando luego el pie. Y al final. No deshaciendo absolutamente nada. Y al final sufren muchísimo. Luego lo de las plantillas. En este caso. Bueno. Pues mi caso. Como un neuroma de Morton. Sí que es necesario. Y lo tenía que tener. Plantillas. Pero también las plantillas. Aunque no. Aunque no tengamos problemas. También podemos usarlas. ¿No? Porque al final. Nos van a ayudar a apoyar muy bien el pie. Vamos a evitar lesiones. O dolores también musculares. Que muchas veces llegamos a casa. Nos quitamos los zapatos. Y dices. Madre mía. Qué dolor de pies. Varía un masaje en la planta de los pies. Al final. Todo tiene que ver también mucho con la pisada. Y con el calzado que llevemos. Si es demasiado duro. O es demasiado blando. Yo por ejemplo. He descartado las bailarinas. Las bailarinas al final son. No. Si es que no tienen nada. De suela. Al final. Parece que estás descalza. Entonces. Es malísimo también para los pies. Que sí que son buenísimas las bailarinas. Pero yo ya. Lo siento que hace unos años. Y bueno. Menos ahora. Fuera. De mi armario. Por supuesto. De vez en cuando. Hay que ir al podólogo. A que nos revisen los pies. Las uñas. Como tenemos todo. Y hay que ponerse también una puesta a punto. Como hacemos con los coches. Pues también nosotras. Luego. ¿Cómo pisamos? Esto sí que es también muy importante. Si eres supinador. O eres pronador. Yo por ejemplo. Cuando. Cuando me hice lo del estudio. De la pisada. Antes de que me pusieran las. Las plantillas. También es importante. Bueno. Yo de pequeña ya llevaba plantillas. Estuve un tiempo llevando plantillas. Y ahora con el tema de. Tiene los pies valgos. Ahora el tema de. De los pies. Así que. Yo soy pronadora. Y tengo que utilizar. Bueno. Pues calzado. He estado utilizando. Bueno. Ahora mismo llevo unas zapatillas. Que son neutras. No son pronadoras. Pero llevo también las. Las plantillas. Y ya me lo estuvo viendo. La chica. La especialista. Y me dijo. Vale. Las zapatillas que estaba utilizando. La que va muy bien. Y. Y. Y ya con las. Con las plantillas. Como os he dicho. A ver. Es muy importante. Luego para mantener los pies. Es muy importante también. Que a la hora que nos lavemos. Por ejemplo. Nos sequemos bien los pies. Entre los dedos también. Entre medias. Igual. Lo mismo. Porque luego también. Pues se pueden. Producir hongos. Bueno. Bacterias. La grama también. La grama también. Tiene un tratamiento también. Hidratante. Y antimicrobiana. Vale. Y. Que os quería contar más. Bueno. Es muy importante. A ver. El tema de los pies. Y del sudor. Ya lo sabéis. Y. Y más. Sobre todo. Luego también. De cara al verano. Pero había una cosa. Que había visto yo. Ah sí. Bueno. Aparte. Otra cosa. Cuidado con los pies. Cuando os cortéis las uñas. A ver cómo os cortáis las uñas. Las uñas se cortan rectas. No se cortan en curva. Vale. Luego calcetines. Que no tienen que ser muy ajustados. Y las costuras también evitar un poco las costuras en los pies. Aparte. Bueno. El Salve Locks. For the Rescue. Os tengo que decir. Bueno. Tiene la fórmula patentada. Porque eso es lo que quería contar. Y luego. Tiene ingredientes exclusivos. Porque como no me lo sé de memoria. Y lo voy a decir mal. Lo voy a leer. En primer lugar. Tiene. Artemisia. Abrotanum. Como va a acordar. Tiene efecto antiinflamatorio. Y en refrescante. Porque tiene un aroma súper refrescante. Y luego es que el 1,5. Pentanodiol. Como va a acordar. Te dice que. Crea enlaces entre las moléculas de agua en la piel. Formando un entorno desfavorable. Para que se desarrollen los microorganismos. Y al mismo tiempo. Tiene una elevada capacidad de retención de agua. Lo que otorga propiedades antimicrobianas. Y altamente hidratantes. Que es por lo que he dicho. Que tiene esas propiedades. Lo tenéis en venta en la farmacia. Y son 19,95 creo. Sí. 19,95. Está muy, muy bien. Y luego. Lo que os decía también. Los blisters. En este caso. Estos. Pues eso. Para evitar las ampollitas. Que lo tenéis también aquí. Nos protege de las ampollas. No se retiran. No os he dicho. Son záceres de quitar. Yo estas. Bueno. Estas como de también. De otras marcas. Yo no me las quito. A los días. Yo dejo que. Hasta que no se me haya curado. Lo que es la ampollita. Y todo eso. No me la quito. Pues que tiene. Dice. Tiene un diseño innovador. Que es de hidrogel. Y nada. Bueno. Pues problemas también. Por ejemplo. Pues si tenemos. Cicatrices. Y todo. Bueno. Eso sí. Por favor. Cuando tenemos ampollas con sangre. No utilizar. Bueno. Yo lo. Yo aviso. Por si acaso. Ahora que ya va a llegar la primavera. Que cuando venga el mejor tiempo. Nos vamos a quitar las zapatillas. Y nos vamos a poner la sandalia. Te puede estar un año. Si no utilizas las sandalias. Pues nos llegan las ampollas. Lógico. No roza. Y si es que es normal. El pie. No está preparado. De nuevo entonces. También entre la dilatación y todo. Pues. Se nota muchísimo. Entonces. Pues para prevenir. Y para evitar que no salgan las ampollas. Aquí están. Los blisters. A ver. No sé si se ve. Se ve bien. ¿No? Vale. ¿Qué más os puedo decir? Bueno. Pues. Nos curan muchísimo las ampollas. Incluso en húmedo. Y en muy poquitos días. Ya las tenemos. Curadas las. Las ampollitas. También te reduce. Pues en riesgo de. De infección. Porque se te pueden infectar. Si no te las curas. No te las curas. Bien. Os enseño. Cómo son. Bueno. No las voy a abrir. ¿Vale? Pero te vienen así. En estos. En estos sobrecitos. Y te vienen. Uno. Dos. Cuento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Que está muy bien. Bueno. Se lo pone aquí. Cinco. Así que. Protección total. Y nada. Pues. Estos han sido. Los. Los. Los productos. Que. Que me han llegado. Por el. Lío Internacional de la Mujer. Que espero que os hayan gustado. De todas maneras. Cualquier duda. Cualquier consulta. Ya sabéis. Que me podéis dejar. En comentarios. O cualquier otra. Un poco de la otra información. Y que nada. Que agradeceros. La verdad. Por. Por este ratito. Que estáis viéndolo. Que muchas gracias. Por vuestros likes. Por vuestros comentarios. Que me gusta. Leeros. Me gusta. Que participéis. Y nada. Que. 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 Que a todas las mujeres. Lo hayáis pasado. Muy bien. Y que nada. Que a seguir. Luchando. Por conseguir los objetivos. Que no hay que rendirse nunca. Lo digo a ti. Seguir adelante. Y si nos caemos. Volver a levantarnos. Y seguir. Ir rompiendo. Muros. Que tenemos que hacer. Que somos. Somos. Unas cracks. Que. Que tenemos un mundo por delante. Y hay que aprovecharlo. Y hay que disfrutar. Que eso es lo más importante. Y hay que agradecer. Que estamos aquí. Que tenemos buena salud. Que somos mujeres. Y que podemos con todo. Lo voy a repetir. Claro que sí. Así que nada. Que muchísimas gracias. Bueno. Por cierto. Que si es la primera vez que entras. No olvides suscribirte al canal. Dale a la campanita. Para no perderte ninguna de mis notificaciones. Porque así. Ya cuando yo ya haya publicado un vídeo. De repente. ¡Pum! La hora de mis pequeños secretos. Ha subido un nuevo vídeo. Ya puedes verlo. Disponible en PIN y PIN. ¡Chais! Así que nada. Que muchísimas gracias. De verdad. De todo corazón. Que espero que estéis bien. Por favor. De salud. Que es muy importante. Y que nada. Que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un besito! ¡Chao! Adolante, la catola, aquí la quilete. Estaba la reina en su gabinete. Vino Gil, apagó el candil. Candil, candilón. Cuenta las ventas. Que las ventas son policía y ladrón. Justicia y perdón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, trece, quatorce, quince, seis, siete, dieciocho, dieciocho, diecinueve, veinte. ¿Quién no ha jugado? A la comba. Y ese juego. ¡Ja! ¿Tú seguro? Bueno, pues nada. Ya me despido. Me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti. Y me voy. No, 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 no